¡Dale, Zulio! ¡Dale, dale! ¡Un video, un video, un video! ¡Un video! ¡Un video, dale! ¡Dale! ¡Acción! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Dale, dale! ¡Un video, un video, un video! ¡Dale, Zulio! Me envían los visitos Soy mi cap nomás, przypino se la daría Lo que me knitió, así que solo Me envían el甚ito Soy mi cap nomás,ái macho este El nervio de huevo ¡Dale! ¡Un video, un video, un video! ¡Vuelta, vuelta! ¡Y ahí está! En el video, un video, un video, un video ¡Un video, un video, un video! ¡Gracias!